Este mundo infiel a nadie salvará Ven amigo a Cristo y Él te salvará Cristo volverá A las puertas estará Y muchos dudarán Que Cristo volverá El Rey de Gloria viene Sus ángeles están unidos A levantar sus santos Que estén arrepentidos Cristo volverá A las puertas estará Y muchos dudarán Que Cristo volverá Las plagas ya se acercan Lo dice en su palabra Si tú no te arrepientes La destrucción te aguarda Cristo volverá A las puertas estará A las puertas estará Y muchos dudarán Que Cristo volverá Amén Amén Y Amén Amén Gracias por ver el video.